Vos como Estado lo que haces es manejar las relaciones internacionales Clave lo que estás contando Y vos determinás con quién querés que sea en tu socio Bueno, mi asociación es con el mundo libre Pero si yo le compro anteojos a China y vendo anteojos a acá Problema tuyo, hacé lo que se te cante Yo no tengo por qué estar regulando el comercio Yo le vendo soja a los chinos, ¿no te importa? Hacé lo que quieras, es tu soja ¿Quién soy yo para determinar qué haces vos con tu soja? ¿Quién soy yo? Libre comercio Libre comercio, es que vos le vendés lo que producís a quien se te dé la gana ¿Mercosur estás adentro? Para mí el Mercosur es una unión aduanera Defectuosa, que nunca funcionó Y que para lo único que sirve es para hacer negocios Entre los empresarios prevendarios y los políticos corruptos ¿Saldrías del Mercosur? O al menos propondría una solución como la que propone la calle ¿Mirarías al Pacífico? No Porque ahí es mirar hacia Asia No, no Yo no tengo que estar mirando a ningún lado O sea, a la gente comerse con quien se le da la gana O sea, pero tío, lo que yo no entiendo es por qué, digamos, la gente tiene estas trabas mentales O sea, cómo que el Estado va a determinar con quién Es como que yo quiera determinar con quién vos le compras la remera Pero, ¡hey! Dios, dejemos de pensar como esclavos Vencemos como hombres libres ¡Gracias! Gracias por ver el video.